Música Que tiene como enunciado lo siguiente En el texto se habla de anécdota folletinesca Esa expresión está literalmente en el tercer y último párrafo del texto Con el fin de etiquetar aquel tipo de literatura que Y las opciones que nos dan de respuesta son A. Abordaba temas trascendentales en la existencia humana B. Cuestionaba los conflictos sociopolíticos de la época C. Establecía un compromiso social a través de la novela Y D. Evadía las problemáticas sociales de la realidad nacional Si nos ponemos a mirar precisamente en lo que es la concepción de anécdota folletinesca Separando las dos palabras Es probable que no sea muy conocido el uso del término folletinesco para nosotros Pero si el de la palabra anécdota La anécdota es algo de la vida cotidiana que se toma como ejemplo Para contar o para relatar algo más Sobre un tema del cual uno esté hablando Entonces al ser anecdótico Precisamente va a empezar a ayudarnos a cancelar algunas de las opciones Que nos dan como respuesta Por ejemplo la A. Abordaba temas trascendentales de la existencia humana No es algo anecdótico Lo trascendental de la existencia humana son aquellas cosas que son las más importantes No anécdotas Cuando nos habla en la B. Cuestionaba los conflictos sociopolíticos de la época No es una cuestión porque no es algo de la cotidianidad que se vivía Sino los conflictos sociopolíticos Allí ya toca tener un poco más unido la concepción de lo folletinesco a lo de anecdótico Cuando se habla de folletinesco se habla de folletos De informaciones variadas, pequeñas, sucintas, no tan grandes Lo que está en los folletos no es lo mismo que lo que está en las novelas Que es de lo cual se está hablando en el texto Como la novela de Azuela Logró hablar de los problemas sociopolíticos de esta época de la revolución mexicana La se dice Establecía un compromiso social a través de la novela No establece a nivel de anécdotas lo que dice Azuela Si lo miramos en el sentido central y en el sentido general y global del texto No habla precisamente de que sea anecdótico Sino del compromiso que tenía con aquellos problemas importantes y trascendentales Lo anecdótico al hablar de anotética folletinesca Está más relacionado con algo más del diario vivir Con algo más sencillo Lo cual está un poco más centrado en la respuesta de Que dice evadía las problemáticas sociales de la realidad nacional Porque justamente si miramos más atrás En algunas de las expresiones de ese contexto Nos dice Esto se unía a una necesidad de explicar a México como nación Lo cual venía unido a la corriente nacionalista Que recorría las páginas de los escritores del continente Durante las primeras décadas del siglo XX Y esto mismo se opone a lo que estaba diciendo antes Donde decía que era un escritor que huía de la anécdota folletinesca De muchos de sus contemporáneos Y que se situaba junto a los escritores que venían como modernidad O como la modernidad estaba cambiando el entorno Es decir, no quería ser superficial Quería ser profundo Lo dice directamente el texto Por eso es más preciso decir que Esa evasión que tenían sus contemporáneos comunes a la escritura Él no la quiere vivir Él tiene un compromiso social El cual va a ratificar a través de la novela Es decir, es mucho más profundo Por esas razones entonces La opción correcta de la pregunta número 31 Es la D ¡Gracias!